El futuro de Europa está en la fe y no en la cultura de la libertad sin límites. Así lo ha asegurado el cardenal Cañizares durante su intervención en el foro de opinión de los Radpenat, en el que ha impartido una conferencia bajo el título Ante la situación actual de España. El futuro de Europa, si quiere o no, está en la fe. No puede estarlo en modo alguno en una cultura de la nada, del vacío, de la libertad sin límites y sin contenido, del relativismo o del asceticismo vendido como conquista intelectual, como parece ser la actitud fundamental en los pueblos europeos. Durante su intervención el cardenal ha destacado que el respeto de la conciencia de todo hombre es necesario para la paz en el mundo. El respeto de la conciencia de cada persona es el fundamento necesario para la paz en el mundo. Para que haya paz en efecto, todos han de respetar la conciencia de cada uno y no tratar de imponer a nadie la propia verdad, respetando el derecho a profesarla y sin despreciar por ello a quien piensa de modo diverso. La verdad no se impone sino en virtud de sí mismo. Para esto es necesario la formación de la conciencia en la que las confesiones religiosas junto con la familia y la escuela, sin olvidar los medios de comunicación, mudan un papel decisivo. En este sentido, el purpurado ha señalado la importancia de las religiones en la educación. En la tarea común en favor de la convivencia y la cohesión social, las religiones han de colaborar en este tema con la escuela, ayudando a los jóvenes en su itinerario escolar, en sintonía con la naturaleza y la dignidad de la persona humana y con la ley de Dios, a que disciernan, busquen, descubran la verdad, a que acepten las exigencias y límites de la verdadera libertad y a que respeten y acepten el correspondiente comportamiento de los demás. Lorrat Penaz, fundada en 1878, es en la actualidad la Asociación Cultural Valenciana más antigua. Su objetivo principal es la difusión de la cultura valenciana e imparte clases de lengua, teatro o danza tradicional.